¿En qué estado de México nació Emiliano Zapata? ¿Cuál fue el año de nacimiento de Emiliano Zapata? ¿Qué ocupación tenía Emiliano Zapata antes de unirse a la revolución? ¿Cómo se llamaba el plan revolucionario que Zapata promovió? ¿Qué lema caracterizaba a Emiliano Zapata y sus seguidores? ¿En qué año fue asesinado Emiliano Zapata? ¿Quién fue el responsable de su asesinato? ¿Cómo era conocido popularmente Emiliano Zapata? ¿Qué rol desempeñó Zapata en la Revolución Mexicana? ¿Qué buscaba Emiliano Zapata con su lucha? ¿Cuál era el grupo armado que lideraba Zapata? ¿Dónde ocurrió la emboscada que resultó en la muerte de Zapata? ¿Qué presidente mexicano fue uno de sus principales oponentes? ¿Cuál fue la principal inspiración de Zapata para unirse a la revolución? ¿Qué documento exigía la devolución de tierras a los campesinos? ¿Qué característica distinguía a los zapatistas? ¿Qué figura histórica influyó en la ideología de Zapata? ¿Qué tipo de gobierno promovía Zapata? ¿En qué año comenzó la Revolución Mexicana? ¿Cómo describió Zapata a la Tierra en su lucha? ¿Qué región mexicana fue su principal base de operaciones? ¿Qué hacía Zapata para motivar a sus seguidores? ¿Cómo veía Zapata el papel de los hacendados en México? ¿Qué consecuencia tuvo la muerte de Zapata para el movimiento zapatista? ¿Qué símbolo se asocia comúnmente con Emiliano Zapata? ¿Qué relación tenía Zapata con Francisco Villa? ¿Qué edad tenía Zapata al morir? ¿Qué elemento de la cultura popular mexicana recuerda a Zapata? ¿Qué papel jugaron las mujeres en el movimiento zapatista? ¿Qué característica física distinguía a Zapata? ¿Qué bandera política rechazaba Zapata? ¿Qué relación tenía Zapata con los indígenas? ¿Qué significa el término zapatismo en la historia mexicana? ¿Qué otro líder revolucionario compartía objetivos similares a los de Zapata? ¿Qué apodos se le dio a la revolución mexicana? ¿En qué tipo de terreno operaban mejor los zapatistas? ¿Qué pensaba Zapata del poder político? ¿Qué demandaba principalmente el plan de Ayala? ¿Cuál fue uno de los métodos de reclutamiento zapatista? ¿Qué estrategia usaban los zapatistas en combate? ¿Qué líder político traicionó a Zapata? ¿Qué relación tuvo Zapata con los Estados Unidos? ¿Qué representaba para Zapata la palabra libertad? ¿Cómo era el carácter de Zapata según sus contemporáneos? ¿Qué religión profesaba Zapata? ¿Qué evento marcó el inicio de la participación de Zapata en la revolución? ¿Quién reemplazó a Zapata como líder tras su muerte? ¿Qué impacto tuvo Zapata en la Constitución de 1917? ¿Qué ideología económica tenía Zapata? ¿Cómo es recordado Emiliano Zapata en la actualidad? ¿Qué opinión experto en la racionalidad? ¡No! Gracias.